hola cracks bienvenidos a este nuevo vídeo en este vídeo crack les traigo el partido de venezuela perú el resumen tipo las cosas antes del partido donde se juega y todos cosas sobre las elecciones y cuando termine el partido antes de las 6 traeré el resumen del partido completo para que no se aburran cracks espero que lleguemos a varias visitas sin nada más chau y el bar será de leodán gonzález uruguayo cracks y bueno vamos con las líneas cracks venezuela va con la 4 de 2 1 fariñez al arco chancel william villanuela mago rosales moreno tomás rincón herrera zavarino murillo y salomón rondón el del new castle crack la selección peruana va con la 4 2 3 1 gallese el arco abran zambrano advíncula trauco sotum tapia parfum juega gonzález y paolo guerrero el jugador del inter de porto alegre jugará en un estadio conocido el crack los cambios cracks acá están les dejo y bueno creas los directores técnicos rafael dumas mel y ricardo gareca el seleccionador peruano y bueno crack nos vemos a las 6